Música Esa abuelita como quisiera con ella estar Sus lindos ojos, sus labios rojos quiero besar Esa abuelita como quisiera poderla amar Su hermoso pelo, su bello cuerpo quiero tocar Ay mi abuelita preciosa bonita Vámonos a bailar, mi abuelita hermosa y chiquita Vámonos a pasear, mi abuelita preciosa bonita Vámonos a bailar, mi abuelita hermosa y chiquita Vámonos a gozar Esa abuelita como quisiera con ella estar Sus lindos ojos, sus labios rojos quiero besar Esa abuelita como quisiera poderla amar Su hermoso pelo, su bello cuerpo quiero tocar Ay mi abuelita preciosa bonita Vámonos a bailar, mi abuelita hermosa y chiquita Vámonos a pasear, mi abuelita preciosa bonita Vámonos a bailar, mi abuelita hermosa y chiquita Vámonos a bailar, mi abuelita hermosa y chiquita Ay mi abuelita preciosa bonita Vámonos a bailar, mi abuelita hermosa y chiquita Vámonos a pasear, mi abuelita preciosa bonita Vámonos a bailar, mi abuelita hermosa y chiquita Vámonos a gozar